Buenos días, amigas, amigos. Seguimos con la historia tal como la escribimos los historiadores o como debemos escribirla. Hoy toca hablar del positivismo aplicado a la historia como tendencia historiográfica primigenia para nuestra disciplina. El origen del positivismo está en Francia y muy vinculado a la ilustración y la influencia de la Revolución Francesa. Lo podemos personificar en Augusto Conte, un filósofo, seguidor de Saint-Simon, el socialista utópico, que aporta dos cosas. En primer lugar, la ciencia como una actividad empírica, no metafísica, aplicada a la historia y a lo que después se llamaron las ciencias sociales. Insiste también en la necesidad de estudiar sobre todo a la sociedad. Se le considera el precursor o el padre de la sociología y de las ciencias sociales en su conjunto. E insiste también en que la historia se rige por leyes generales y universales. Al pasar este positivismo inicial, la ciencia positivista de Augusto Conte, de Francia, Alemania, se produce un giro conservador. También porque cambia el contexto histórico. Conte está activo a principios del siglo XIX y ranque en la mitad del siglo XIX. ¿Qué aporta Leopold Bunranque? Primero saber su perfil político e ideológico, como hemos hecho en el caso de Conte. Era un hombre conservador, combatía las ideas liberales francesas junto con Savigny, en la escuela alemana del derecho. Y además servía, digamos, de una manera consciente, sin ocultarlo, a la unidad alemana. Podemos considerarlo al servicio del Estado prusiano que logra esa unidad alemana e imperial en el año 1871. Este positivismo de origen alemán se difunde tanto nacional como internacionalmente, por escrito pero también oralmente. Eso es algo que a la hora de hacer historiografía no se valora suficientemente. O sea, el historiador positivista, que es el historiador clásico, digamos, le poco o hace poco historiografía. Entonces, sus presupuestos tienen mucho que ver con lo que se habla, con lo que se dice dentro y fuera de los despachos. Eso es una realidad. Hay una historia oral, historiográfica, importante, ¿no? En ese sentido, la frase, digamos, más difundida de Von Rahn, que es eso de que la historia es conocer el pasado tal como fue. Obviamente, es un concepto absolutista, próximo a la religión, de la ciencia, y además es imposible, como el propio Von Rahn, que y todos nosotros, que somos historiadores de oficio, sabemos. Ni siquiera de la realidad presente podemos conocer todo tal como fue. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos una primera difusión a partir de Alemania, entre los historiadores que empezaban a profesionalizarse en el conjunto de Europa, y después una plasmación que va a tener su importancia más concreta y algo diferente en Francia, a través de Séñobos y Langlois, que fueron, digamos, los objetivos de las críticas feroces recibidas por los fundadores de Anales. Entonces, ellos hicieron popular la frase, la historia se hace con documentos. Claro, siempre documentos escritos, naturalmente, en esa concepción decimonónica de la historia como disciplina científica. Sobre esto no voy a insistir en este episodio, porque lo hemos comentado más ampliamente en el episodio número 7. Con todo, si tenemos que hacer un balance, lo que más destaca es que el positivismo del siglo XIX, más bien de la segunda mitad del siglo XIX aplicado a la historia, supuso, hablando en el lenguaje cuniano, la primera revolución científica de nuestra disciplina, y fue hegemónico en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, como ya sabemos. El positivismo supuso, es el paradigma fundador de la historia como disciplina profesional, y es como el primer amor, no se olvida nunca, el uso crítico de las fuentes ha sido asumido por los paradigmas historiográficos que vinieron después del positivismo y que vendrán en el futuro, de eso no cabe duda alguna. Hay que valorar más lo que supuso ese salto de la historia de la ficción a la historia profesional, a la historia científica, si entendemos el contexto en el que tiene lugar en el siglo XIX, pues la hegemonía, digamos, cultural, y lo que tiene que ver con la historia era del romanticismo, de la novela histórica, hasta el punto de que los primeros historiadores eran historiadores al mismo tiempo que novelistas, seguían haciendo novela, y no siempre distinguiendo bien un género de escritura de otro. En el caso gallego, que yo conozco más, de los orígenes de la historiografía positivista, en Galicia, pues Benito Biceto, Manuel Murguía, incluso Antonio López Ferreiro, escribían novela. El primero de ellos, insisto, sin distinguir mucho la ficción de la historia real. En el siglo XX, este positivismo decimonónico que fue tan importante en la historia de nuestra disciplina, sufre grandes críticas, y esas críticas a día de hoy siguen vigentes, eso es lo que muchos se han olvidado, incluso muchos de los que han protagonizado esas críticas en los años 60 y 70 del siglo pasado, lo cual es tremendamente lamentable por el daño que a eso ha dado, de mal ejemplo, a las nuevas generaciones. Los nuevos historiadores que critican, ya lo hemos comentado otra vez, que es una historia que se reduce solo a las grandes biografías, a los acontecimientos, a la historia política, institucional, a la historia diplomática, a una que hace una historia narrativa puramente descritiva, historizante, decía Lucien Ferreiro. Pero lo que más daño hizo el positivismo y su continuidad a través de las ideas y de la obra de los nuevos historiadores, es que se constituyó un obstáculo para tres innovaciones muy importantes de análisis del marxismo en el siglo pasado. Una es la historia total, que es como sabemos fracasó, otra es una historia que adopta un compromiso más explícito con la sociedad, en tercer lugar una historia más pensada, la reflexión, la teoría. En esto último además podemos unir a Anález y al marxismo, pues el neopositivismo, que fue el que difundió el método hipotético-deductivo y aceptaba un cierto margen de acción y de pensamiento y de interpretación y de trazar hipótesis y de hacer preguntas por parte del historiador en relación con su objeto. Bien, estas críticas decía que están vigentes, pero también en el siglo XXI deben ser objeto a su vez de la crítica. Digamos, nosotros, partidarios de un nuevo paradigma más adaptado al siglo XXI, debemos practicar, y por lo menos desde la historia de Abate lo hacemos, la crítica de la crítica. En mi conferencia, por nuevo concepto de la historia como ciencia, insistía mucho en lo siguiente. Es que no os habéis dado cuenta que en los conceptos de la historia como ciencia que barajamos, y lo hicimos en el episodio primero de esta serie, tanto por parte de Anález como por parte del marxismo, el concepto de ciencia es el mismo que tenía el positivismo, cambian los protagonistas de la historia, los temas que se investigan, muchas cosas, la relación con la sociedad, pero no cambia la matriz disciplinar que impuso el positivismo adaptado en función de lo que se conocía como ciencia en el siglo XIX. Ese es el gran fallo de la renovación historiográfica del siglo XX, y en parte causante de su fracaso final. El concepto de Ranke implicaba que el historiador debía permanecer mudo, y que eran las fuentes o los hechos, los que hablan, como si hablara solo, sin que le hiciéramos preguntas y sin que interviniéramos los historiadores. Y con el positivismo rankeano se produjo un fenómeno que a la larga fue mortal para nuestra disciplina, y es que se rompió la relación de la historia y también de no pocas ciencias sociales, inspiradas originalmente en el positivismo, con las ciencias físicas y naturales. Se desarrollaron enormemente a lo largo del siglo XX y además crearon nuevos campos como la teoría de la ciencia y la historia de la ciencia, a los que estamos haciendo siempre referencia. Y eso tuvo como consecuencia que el concepto de ciencia, que seguimos manejando todavía hoy, la mayoría de los historiadores, es un concepto decimonónico, que no tiene en cuenta para nada todos los avances de la ciencia desde el punto de vista teórico y historiográfico en el siglo XX desde Einstein, la teoría cuántica y Eisenberg, al concepto de complejidad y todo lo que vino después. Entonces seguimos en ese sentido siendo unos científicos muy primitivos, por eso a veces se ha llamado a esta estrechez de miras, decimonónica, del concepto de la historia como ciencia, científicismo con toda la razón. Y no es porque la historia no sea una ciencia, es que la historia es más ciencia en la medida que actualiza, según los avances de las ciencias naturales, su concepto de ciencia. Bien, en el siglo XX y I, además del nuevo paradigma y la crítica de la crítica, estamos viviendo con espanto el retorno del positivismo clásico, no del neopositivismo, del positivismo clásico, puramente rankeano. Yo lo denuncié en el año 1999 en mi conferencia plenaria, en el segundo congreso internacional de historia de debate, y la conferencia se tituló El retorno de la historia. Y recuerdo con cariño que un colega indio, Arbans, Arbans, Muquia, muy relacionado con la historiografía francesa, me decía al final, después de la conferencia, Carlos, es demasiado pesimista lo que dice, para nada, ya es extraño llamarme a mí, que sigo siendo un ilustrado, un neoilustrado, pero un ilustrado optimista. Simplemente lo que ha pasado en estos últimos 20 años es que hemos ido a peor, o sea, el retorno al positivismo clásico ha seguido creciendo, en la medida de que hoy podemos decir ya que Anález y el marxismo, sus críticos, han desaparecido como tendencias historiográficas analizadas. Y en la medida en que los que planteamos mirar hacia adelante, no hacia el pasado de la historia de la nuestra disciplina, y estamos en la idea de un nuevo paradigma historiográfico, pues tenemos una limitación de influencia que tiene que ver con lo que ha sido el eurocentrismo de la historiografía en el siglo pasado, muy difícil de superar. Todavía no se entiende que una iniciativa que surja en el ámbito hispano, latino, como es el nuevo paradigma historiográfico, según lo entendemos nosotros, pues es el futuro, y que las escuelas de la vieja Europa del siglo XX, pues es el pasado. Pero no solo nos pasa a nosotros, es que pasa también con Estados Unidos. En Estados Unidos, todas las, no digo tanto tendencias, sino las propuestas historiográficas de líneas de investigación que hemos hecho referencia en episodios anteriores, también ha tenido una enorme dificultad para impregnar la nueva Europa. Eso naturalmente está cambiando, pero de momento para mal. Para mal porque los Estados-Nación que dieron cobijo e impulsaron el positivismo en el siglo XIX, no solo siguen vigentes, es que están viviendo en este momento de globalización neoliberal fracasado, una nueva edad de oro, lo estamos viendo con la pandemia, que gracias a los Estados estamos consiguiendo hacer frente. Pero en fin, muchos estamos trabajando y confiamos en que otra globalización es posible y que la historia, tanto la historia que vivimos como la historia que escribimos, entre realmente de lleno en el siglo XXI. Nada más por hoy, recomendaciones de lectura para el tema del positivismo historiográfico, las que propuse en el episodio anterior, y para el episodio próximo, que hará el número 11, os proponemos hablar de la Escuela de Anález. Nada más, muchas gracias y feliz jornada.